¿Alguna vez has escuchado de la tierra mítica de Shangri-La? Pues, en este episodio, vamos a la fuente original. Bienvenido a todos a otra reseña en español. Soy Michael y esto es para ellos que quieran las palabras directamente de la fuente original. Y sí, hoy tengo la fuente original de Shangri-La y es este libro acá, Horizonte Perdido, de James Hilton. Este libro estaba publicado en 1933 y es una aventura ficticia y utópica, o más distópica, de cuatro gringos capturados contra su voluntad y detenidos en Shangri-La. Quiero hablar mucho sobre la trama, pero también no quiero echar a perderla, así que voy a dar el mínimo. Y es este. Hay cuatro gringos, tres ingleses y un norteamericano, en un lugar que se llama Pasco. Y hay una revolución, así que necesitan escapar, fugar, salir. Están esperando en el avión cuando ¡un loco! Y hay un secuestro y están llevados a un lugar muy desconocido en las montañas de Tibet, en un lugar que es como ¡wow! ¡desolante! No hay nada, es súper desolado y el loco muere, así que es como ¡qué vamos a hacer! Afortunadamente, aparece un viejo chino, se llama Chang, con sus compañeros, y están conducidos a un grupo de edificios, un lamacerio o monasterio, si quieres, y se llama Shangri-La. La mayoría del relato foca en uno de los ingleses, se llama Conway. Él es muy asusto, él es muy inteligente, listo, todas las cosas buenas, valiente, y él es como el carácter o personaje principal. Shangri-La es muy bonito, pero muy sospechoso también. Hay tantas cosas que no tienen sentido, y es como, es muy viejo, hay tantos viejos también en el lugar, pero hay tantas cosas nuevas, por ejemplo, los baños, y hay tantos libros, y es muy erudito, y como scholástico en unas formas, y es muy interesante, pero parece que hay algo no tan correcto. Eventualmente, él conoce al gran líder, el Lama Alto, y hay un secreto sobre este lugar, Shangri-La, muy interesante, no voy a revelarlo acá, y él tiene que hacer una decisión en el final, si él va a quedar en este lugar, o si él va a escapar a fugar con otros de los gringos. Y sobre el autor y la historia del relato también, James Hilton estaba nacido o nació en 1900, y él fue un periodista antes de ser full-time un autor. Y es muy interesante este libro en particular, porque creo que nunca él fue a Asia o monasterios, y cosas así sobre budismo, sobre tantas cosas que están en este libro. El libro contiene 240 páginas en inglés, así que más o menos 300 páginas en español, y estaba conocido en su tiempo, pero después de ser uno de los primeros libros del vocío en los Estados Unidos, como muy famoso. Y de hecho, el Campo David, el lugar donde los presidentes de los Estados Unidos van a vacacionar, fue llamado originalmente Shangri-La, así que este libro, muy popular. Hay dos temas para mí, y el primero es el hombre ideal, imperturbable, estoico e inglés. Hugh Gloria Conway, ¿quién es? Pues, es un hombre recordado de todo. Cada otro personaje en el libro es como, Ah, Conway, es un hombre ideal, es un hombre muy fantástico, tengo tanto respeto para él. Y es porque él muestra en sus acciones estas características que todos aman. Él es un líder, pero sin el deseo para poder. Él es como activo, pero no como overbearing, es como chill en el mismo tiempo. ¿Qué características tiene Conway? Pues, es competente, sereno, estoico, tiene moderación. No está adicto a los siete pecados, pero puede satisferlos un poquito en el mismo tiempo. Él tiene la capacidad de vivir en paradoja, y es no demasiado serio. Es un héroe y humilde en el mismo tiempo. Y escucho, Michael, ¿esto es objetivo? Ni loco, es para mí. Me encanta el prototípico inglés. Es, por ejemplo, causar en el alimento de los dioses. Y puedo ver que Conway, en este libro, por ejemplo, no tiene características tan buenas en el mismo tiempo. Por ejemplo, él es inactivo, sin ambición, perezoso, y se gasta en una forma como no súper abierto. Así que el hombre ideal es para cada persona, y es para mí. Quiero estar como Conway. Es como, ¿cómo puedo alcanzar como esta persona? Y, no sé, para mí, quizás es porque estoy leyendo cosas como el Tao de Ching, pero leo esas cosas y veo en una persona como Conway que él es muy capaz de vivir en paradoja. Él tiene Tao o Wu Wei. Es como, él puede estar calmo, pero muy activo en el mismo tiempo. Y él tiene tantas características que me encantan. Así que quiero estar como él. El segundo tema es desilusión, y esta es la pérdida del utópica. Y tengo que decir, ahora voy a hacer unos spoilers. No quiero arruinarlo en todo, así que si no quieres saber sobre el final y sobre unas cosas sobre el libro, mejor de no ver esta parte. Hay dos desilusiones en el libro, y el primero es para Conway y sobre Shangri-La. Él piensa que, ah, wow, este lugar es fantástico. Puedo vivir por tanto tiempo. Este es como súper tranquilo. No tiene cosas malas dentro. Pero con una conversación con Mallinson, y es como la ilusión rompe. Y él es como, ah, no puedo verlo en lo mismo sentido antes. Y la otra desilusión es sobre Conway. Y podemos ver esto en el prólogo y epilogo, donde el narrador y Rutherford están discutiendo sobre Conway. Y es como, él es un hombre magnífico o es un loco y no es tan seguro quién es. No me gusta desconstruir el título y cosas así en general, pero voy a hacerlo esta vez porque es muy interesante de pensar sobre el horizonte perdido. Porque no hay un horizonte o una mención muy fuerte del horizonte en el libro y, en particular, sobre un horizonte perdido. Primero, horizonte. Los horizontes en general están interminables, sin límites. Puedo ver por todo, todo, todo y no puedo ver más y lo sé que continúa y continúa y continúa. Y creo que esto es una buena metáfora para la edad. Y la pérdida es de la edad, de juventud, de vejez. Todo es igual para ellos porque pueden vivir por 300 años y quizás más. Y es como, están perdiendo cosas, o al menos Conway es, porque él es lo único que sabe el secreto. Y es como, hay un horizonte sobre la edad que está perdido. Y podemos ver esto en el relato con su tic nervioso. Así que antes de Shangri-La, cuando él está estresado y tiene que hacer tanto trabajo y cosas así, él tiene este tic y es debido a su tiempo en la Primera Guerra Mundial. Mientras él está en Shangri-La, se va. No tiene el tic nervioso ya y es más tranquilo. Podemos ver el cambio en su carácter y en su personalidad. Y después, cuando él da ese cuento que, oh, necesito salir, no puedo quedarme acá, la alusión se rompe y cosas así, regresa de nuevo el tic nervioso. Y esto creo que es el título del libro, Horizonte Perdido. Él tiene un horizonte nuevo sobre la edad, sobre él puede vivir su vida. Y la pérdida de esto es el horizonte perdido. Ahora, mis observaciones personales y unos conocimientos. Y si no has escuchado en mi voz, me encantaba este relato, este libro. Es el primero en muchos años cuando yo necesitaba ir a dormir dos veces, de hecho. Y es como, ah, no, necesito leer un capítulo más, un capítulo más. No podía dejarlo. Y eso es debido al llamamiento a mis sensibilidades. Tiene monjas, tiene montañas, tiene un caballero inglesa, tiene viaje, tiene filosofía oriental. Tantas cosas me encantan. Están escritos en un lugar. Y hay muchos aspectos que no he tocado tan bien. El lado oscuro del lamiserio. El este contra el oeste. Su personalidad, la tranquilidad, la montaña grande. Hay tantas, tantas cosas dentro de este libro. Es, yeah, me encanta. Así que, en resumen, es el mejor libro de este año. Y de hecho, creo que es en mis 10 favoritos de todo el tiempo. Inmerso, absorto. No están palabras suficientemente fuertes para expresar mis sentimientos sobre este libro. Marca todas mis casillas de interés. Aunque no es debido a la prosa o al estilo, simplemente es mi tipo de libro. Es sabiduría, filosofía en la concha de un relato genial. Así que voy a dar el libro Horizonte Perdido de James Hilton. Un 9 de 10. ¡Fantástico! Y esto es todo para hoy. Gracias por juntarme a este punto. ¿Qué son tus opiniones sobre este libro y sobre Shangri-La y sobre Conway? Me encantaría de saberlos. Si puedes hacer todas las cosas buenas, un like, comentario, cosas así, me ayudaría muchísimo. Y aparte de eso, espero que tengas un día fantástico. No importa dónde estás en el mundo. Chao for now. Michael App.